Laura Zapata furiosa con Juan José Origel por decir que Doña Eva Mange ya merece descansar en paz. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que tristemente Doña Eva Mange, abuela de Laura Zapata Italia, se encuentra hospitalizada en estos momentos. Por lo que Laura compartió una foto en donde se ve la señora en una cama del hospital. Ante esta información Juan José Origel no dudó en compartir su opinión sacudiendo de inmediato las redes sociales y sobre todo despertando la furia de Laura Zapata. Origel a través de redes sociales dijo lo siguiente sobre el estado de salud de Doña Eva Mange. Con todo el cariño, que Dios la reciba, esta ya no es vida para mi querida Doña Eva, a quien tanto cariño le he tenido. Escribió Juan José Origel no esperando que sus palabras llegaran a estremecer y enfurecer tanto a Laura Zapata. Sin duda la primera en responder fue Laura, que arrobó a Juan José Origel y le escribió lo siguiente. La verdad es incomprensible tu comentario, ¿quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita? Eso fue lo que expresó Laura al ver el comentario del famoso en redes sociales, expresándose por la salud de Doña Eva Mange. Sin embargo no fue la única, ya que cibernautas también arrobaron al conductor y le dejaron ver que no estaban de acuerdo con su comentario. Dejándole saber incluso que él podría irse primero y que no debería estar hablando de la salud de otras personas. Así Juan José Origel despierta la furia de Laura Zapata después de que éste se expresara y pidiera por que Doña Eva ya descansara en paz. Gracias. 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 Gracias.